Este instituto que tiene fundamentalmente dos grandes tareas, establecer una nueva lógica en la formación inicial, en servicio y en la profesionalización de los docentes y por otra parte, una instancia que ofrezca formación en todas las áreas demandadas por el currículo nacional. Hace exactamente un año nos propusimos la creación del Instituto Nacional de Formación Docente y Poder para potenciar el sistema educativo de nuestro país. Esta institución garantizará la formación y capacitación permanente a través de sus grados en diferentes especialidades y a la actualización de sus conocimientos. Hoy puedo decir con satisfacción que esta idea es una realidad, la inauguración del Instituto Nacional de Formación Docente. Es una buena noticia y el mejor regalo que le podemos hacer a los agregados y consagrados maestros y maestras del Salvador, para reunirnos a los homenajes y expresiones de cariño que reciben este día. Este es un acontecimiento que confirma con hechos la prioridad que mi gobierno otorga a la educación y a la formación de calidad de los docentes.